Hoy te muestro un departamento de 103 metros cuadrados de estreno aquí en Santa Catalina con una de las salas más amplias en todo el edificio. Acompáñame a verlo. Acompáñame a verlo. Dime tú si no te gustaría vivir frente a este gran parque a tan solo 168 mil dólares. Si quieres más información o agendar tu visita, escríbenos. Nos vemos.